Bueno personas, estamos aquí de vuelta en Minecraft Episodio 51 de 100 y vamos a continuar en el último episodio, espera, voy a explicar, yo os explico, no soy un gamer de Minecraft común, yo bebo mientras grabro mis gameplays, voy a llenar mi vaso de falta naranja, que es lo que tengo ahora mismo, y seguimos con el gameplay. Esto va así, yo no me voy a poner a grabar Minecraft sin sumo, no es lo mío, sin nada, me he terminado la Monster, me he comprado tres hoy y me las he bebido, pues me voy a tomar un trago, hostias que se me ha caído un poco, me siento lo que viene siendo el 8 de los gameplays de Minecraft, porque siempre hago alguna tontería mientras grabo y os voy comentando, pero eso, que vamos a seguir. En el último episodio, si lo recordáis, morimos, morimos lo que viene siendo un poco, con lo cual vamos a hacernos un pico de una espada, que es lo más básico, no, vamos a hacernos un hacha y un pico. ¿Vale? Que es lo que nos hace falta. Vamos a intentar recoger hierro, ahora mismo, hierro, ¿vale? Que no tenemos nada, porque soy un puto manco de mierda y no se me da recoger hierro. Eh, diréis, ¿eh, eh, 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 este episodio es como de relleno? Pues puede ser, la verdad, puede ser. Eh, vamos a ir a recoger alimentos y de mientras os voy explicando cosas que me han pasado estos días. Vamos a ir a recoger cosas y las voy a recoger lo que viene siendo un poco. Eh, ayer fui a limpiar el PC a la gasolinera y me di cuenta de que un, uno de los ventiladores de mi PC está roto. Que hace un ruido tremendo, que no sé si lo escucháis, ¿vale? Pero la gente pensaba que era sumido del fondo del micrófono, que ya os digo, yo tengo un vídeo explicando cosas sobre micrófonos y tal. Y, pues eso, sacan lo que viene siendo un poco de ruido, los de USB. Y este no es de USB. ¿Por qué tengo tanta carne aquí sin hacer? Voy a poner a hacer carne. Eh, y sacábamos un vídeo increíble y era por eso, porque estaba oxidado o algo así. Ventilador. Y ya se lo voy a cambiar. O sea, se lo voy a cambiar yo porque el PC lo he montado yo entero, ¿sabes? Se lo voy a cambiar. Pues eso, os explico mi vida mientras explico cosas. Eh, tal, ¿no? Pues bueno, necesitamos esto y, ¿sabes que siempre hago 64 de esto de calabaza? Y ahora vamos a ir a por otro de, sí, otro de tal de huevos y vamos a poner a hacer la carne, porque carne tampoco tenemos. Tenemos bastante carbón. Y ahora lo que voy a intentar hacer es ir a donde los aldeanos. Capturar las coordenadas de los aldeanos. Y recordad que en el capítulo anterior os he explicado una cosa que quiero hacer de tener subterráneos y mierdas. Pues intentar hacer eso. Eh, mirad cuántos pollos. Vamos a tener que hacer otro asesinato dentro de poco. Vamos a ver. Aquí hay otro. Los voy a intentar recoger los huevos. Tiene que haber un montón, ¿eh? Así se recoge yo. Así recoge yo los huevos. Así y en los bukakes. Esto es como un bukake, pero de gallinas. No, no le busquéis explicaciones a mis cosas. Pues eso, vamos a ir a la aldea y vamos a conseguir lo que nos hace falta. De vez en cuando me gusta hacer esto. No lo hago casi nunca y de vez en cuando pues mola. Pues eso, ir a la aldea y ya miramos intercambios que tengan por hierro. Porque nos hace falta hierro, porque tenemos muy poco hierro. Y así, si conseguimos bastante, nos liberaremos de ir a picar. Ya os digo, lo suyo es conseguir bastantes picos para conseguir bastante hierro. Y hacernos toda la armadura de nuevo, porque no tenemos. Básicamente. Ah, y además, todo el cuarzo que conseguimos en el infierno, a la puta. Con dos cojones, ¿eh? Vale, me he dejado un stack de huevos. Creo que por aquí habrá un stack. Joder. Pues eso, que estoy básicamente como si fuese... Bueno, no exacta. Como si fuese el primer capítulo. Pero más o menos lo que viene siendo un poco. Vale, aquí tengo un stack de huevos. Necesito cañal de azúcar. Seguro que alguien las ha visto y no me lo está diciendo. Voy a empezar yo aquí, como doy la exploradora. Preguntaros cosas, ¿sabes? Diréis, ¿estás loco, Martín? Pues no. Pues aquí, tal. Es gracioso, porque el 8 de los gameplays de Minecraft es 8. Porque se les graba mucho Minecraft, ¿eh? Sí. Acabo de volver de ver un vídeo suyo. Vamos a ir a la aldea. Lo que voy a hacer es que no me acuerdo... Con lo cual lo voy a mirar en Google. No me acuerdo de cómo se hacía para mirar en los coordenadas. Me cuesta hablar y escribir, es un montón. Un montón, ¿vale? Vale, con F3 se supone que vamos las coordenadas. Vale, pues vamos a mirar las coordenadas. Le vamos a hacer captura. Y con eso se supone que ya está. El anterior vídeo de Minecraft, os dije, lo estoy grabando en HD. Y luego, en plan, este vídeo no pesa ni un giga y es media hora. Y obviamente, el pack de texturas que sería muy pesado el anterior de Minecraft y por eso me suelo pesar tanto. Pues no, no estaba grabando a 30 FPS. Estaba grabando creo que a 10. Es que no son como... No sé, una configuración que tiene el OBS de bytes por segundo. Y en vez de poner 40.000, tenía 4.000. O sea que se veía 10 veces peor que el HD. Lo cual sería 180 píxeles. Pero como juego lentito, pues eso. Aparte, ¿qué tal? Vamos a ir donde los aldeanos. Capturamos las coordenadas. Miramos los intercambios que tienen. Por el hierro. Y le hacemos captura a todo. Todo lo que veamos, captura. Voy a hacer una carpeta en el PC que sea captura de Minecraft. ¡Pum! Aquí hay hierro. No lo sé, me apetecía recogerlo. Esto es hierro, ¿no? Mina de hierro, sí. Me cuesta acostumbrarme, pero este es el pack que más me ha gustado de todos los que he visto que se pudiera ver en HD. Sé que en las montañas de al lado de los aldeanos, porque están cerca de las montañas, también hay... Lo que viene siendo hierro. No sé, a veces me dejo un poco de hierro por los sitios y está bien mirar. Es que antes me dejaba el hierro. Me iba a buscar diamantes y me dejaba el hierro. Ah, tengo treinta y pico diamantes. Podemos hacernos todo de diamantes. Pero como no tengo encantamientos todavía, he perdido todos los niveles que hago, básicamente. Pues prefiero no hacerlo. Vale, ahí están los aldeanos. Se van a ver... No sé cómo se ven los aldeanos en este pack de texturas, básicamente, pero supongo que se verán bastante feos, porque todo se ve. Los animales y esto. O sea, mira estas vacas, tío. Qué bien son. Se ven bastante feos. El resto se ve bonito. El agua me encanta y tal. Es el pack de texturas de Apocalipsis en Minecraft. Es una de las pocas series que me veo. Z4. Islight. Z4. Es una de las pocas series de Minecraft que me veo. De las pocas. Creo que me veo esa y la sería más aburrida de la historia. Y eso. Buah, pues. ¿Es este? Pues sí. ¡Míralo, che, boludo! Bien. Ahora por esmeralda. Esmeralda tiene un hacha. Carbón por oro. Vale, vamos a hacer... No sé. Quiero tener la entrada de los aldeanos. Y seguramente lo que vaya a hacer, vaya a hacer quitar una casa. Esta de aquí. Hay casas que están totalmente vacías. Y la mayoría lo están. Porque soy un gilipollas de las dos y todas. Con lo cual lo que voy a hacer, va a ser coger una casa. Y hacerle aquí. En el centro lo que viene siendo esto. Para hacer un carril de vías de tren. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coger esto. Y justo aquí poner las coordenadas. ¿Sabes de esto? Porque mira, esto para adelante. Son bastantes... Lo que viene siendo bloque. Está mi casa. Y le hacemos... Captura. No sé si habéis visto cómo hace captura mi ordenador. Pero tampoco me importa. Esta casa la vamos a usar como vía del tren. ¿Vale? 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 Pues eso. La vamos a usar como vía del tren. Si es que siempre hay hierro por aquí. ¿Vale? 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 Siempre hay hierro por aquí. Pero se encuentra mucho más carbón. Esta montaña no sé lo que tiene. Pero parece que en las nuevas utilizaciones le han metido... Que aparezcan en la superficie básicamente todo. Pues eso. Que va a ser un capítulo muy de investigación y muy de tal. Pero me gustan este tipo de capítulos. Me gustan un montón porque... No me gusta hacer estas cosas fuera de cámara porque me parecen interesantes. ¿Sabes? Y la razón de la que yo haga una serie de Minecraft es porque... Yo veo series de Minecraft aunque son gilipollas las veo. Bueno, gilipollas son gilipollas. Bueno, las dos cosas son ciertas. O sea que tampoco lo vamos a negar. Aunque sean gilipollas pues tal. Me gusta hacerlo. ¡Míralo! Es una aldea súper enana. Quiero arreglar un par de casas de esta aldea porque las he destrozado bastante al principio. Porque fue la primera aldea que me encontré y dije... ¡Hostia! Es madera y me la destrocé entera. Y no es plan. Veis, ya tenemos un nivel de experiencia. ¿Picar hierro? Picar hierro. Picar carbón te da un montón de experiencia. No es plan de quedarse aquí por la noche. Con lo cual vamos a mirar un poco y nos vamos a volver. Sé por dónde estoy viniendo, ¿vale? No os preocupéis que yo controlo. Eso se lo digo yo, tío. Voy por la calle con alguien. Con alguien. Bueno, tampoco se os importe. Voy por la calle con mi novio. Y le digo, confía en mí. Y casi nos atropellan varias veces. Porque ya no se sabe el camino de la ciudad esta. Y yo me lo sé más o menos. Le digo, confía en mí. Llegamos a ese sitio. Siempre llegamos, pero casi nos atropellan un par de veces. No sé, yo le digo que llegamos. Pero no tal. Y sí, tengo novia. Gracias a YouTube. Por suerte me soporta. ¿Hay alguien en este mundo capaz de soportarme? Sí. Hay una persona. Y tal, ¿no? Dime, dime. Pues eso. Ya tenemos las coordenadas. ¡Hostias! Es que tengo un caballo. Se me ha olvidado. Podría haber venido en caballo y hacerlo todo súper rápido, ¿no? Bueno, no. Que este camino es malo para venir con caballo. Sí, bastante malo, la verdad. A menos tengo comida. Que eso no falte. ¿Sabes? Tartas. Que es lo único que como. Es que es lo más fácil, ¿no? Da un montón de... De energía. Me voy a dar mal energía porque no me acuerdo. Da un montón... Quita un montón de hambre. Lo voy a decir así. Pues quito un montón de hambre. Y es súper fácil de hacer. Y para mí es lo más... Lo más rentable. No me gusta nada la Fanta naranja. Ni la limón. No me gusta Fanta en general. Lo que pasa es que es una mierda de este acero. ¿Qué asco? ¿Por qué bebo esto? Ah, porque se me ha acabado la Monster Club. Típico de que pegas un trago y... ...trasco y sigues tomándola. Por algún motivo extraño. No sé. No sé. Como que te olvidas del sabor, supongo. Luego por el estilo. No sé, no sé. Ya creo que estoy loco. Y ya está. Vamos a entrar en una de estas minas para coger hierro. Sí. En un momento entramos luego. Como... ¿Cuántos minutos llevaré grabados? Según mis cálculos... Algún día compraré cronómetro y dejaré de mirar en el reloj este de Windows. La mierda está. Según mis cálculos llevamos... Calculando ahí en plan Terminator. Un montón de números bajados. En plan Matrix. Llevamos... Trece minutos. Trece minutos grabando. No llegamos ni a la mitad de un vídeo normal mío. Que son treinta y tres minutos o algo así. Con lo cual vamos a... Nos da tiempo. Voy a poner ese hierro ahí. Y vamos a bajar a la mina. Lo voy a poner por aquí. Vamos a dormir y vamos a bajar a la mina. Jodo un montón que se me haya caído... Que me haya muerto con todo el cuerpo que tenía. En algún momento, que siempre me pasa, me encontraré con mis objetos. Y no me acuerdo ni cómo me morí. Por eso no estoy enfadado. Si no estaría me cago en la puta. Me cago en la puta. Hace una semana que grabé el último vídeo de Minecraft. El tener tanta variedad de vídeos me hace poder relajarme. Y no aburrirme del contenido. Y no aburrirme del contenido. Es guay. Es guay, de verdad. Vamos a bajar. Ah, necesito... La tabla de madera la dejo, ¿no? Una vez teniendo esa captura, que es lo que quería. Necesito tierra bastante para poder bajar y subir al menos. Y un cubo de agua. Para cuando me haga falta bajar. Pues si no tengo que andar así, es un monger por todos los lados. Un cubo de agua. Vamos a guardar estas uniertas de aquí. Un carbón también lo guardo. Voy a coger bastante tierra. No, tierra no. Es que no sé qué coger. Voy con tierra. Es lo que más rápido se rompe con la mano. Y necesito romperlo con la mano. Porque con otra cosa no puedo. Vale, tengo carne ahí de algo. No sé exactamente de quién. No recuerdo haber matado ningún monstruo. Pero eso, ¿de qué es? Ah, carne podrida. Igual he ido por ahí recogido. Parecía en plan una chuleta de cerdo. No parece carne podrida. Parece como una parte del burlo, ¿no? No sé. No sé, Minecraft. No sé. Yo, lo que tú... Me lo pensaba. ¿A qué minuto tengo que acabar el vídeo? Para saber, ¿no? En plan, como mis cálculos mentales no son tan geniales como yo creo. Vamos a meterlos de agua. Y así podemos bajar y subir. Ah, no tengo antorchas. Tengo antorchas dentro. De improvisión. Por aquí lo voy a poner. Por aquí lo voy a poner. Tengo que grabar mientras grabo, ¿sabes? Es que soy tremendo. No debería hablar de esas cosas. Normalmente no se hace. Pero yo soy así. Yo soy así. Dejadme. Dejadme, pelotú. Te fuiste, no me viste. Te fuiste. Te fuiste, no me dijiste y no me viste. Loco. Me encanta el acento argentino. Me parece súper sexy. No sé por qué. Me encanta. Además tengo un amigo argentino. Os lo voy a contar, ¿sabes? Porque además se ven mis vídeos, ¿eh? Que el otro día me vio por YouTube. Y me saludó. Y estuvimos hablando un rato por Skype. Un rato bastante guay. Aquí hay antorchas. Y eso. Es argentino. Y cuando estábamos en cuarto de primaria se fue, se volvió a Argentina. Yo era el País Vasco, ¿vale? Ni puta idea de hablar español. Pues eso. Yo como soy medio brasileño. Pues ahí. Éramos el argentino y el brasileño. Y yo no tengo acento brasileño. La gente no sabe dónde es mi acento. Es una mezcla entre el acento vasco y el acento brasileño. La gente se piensa que soy chileno porque soy blanco. Básicamente porque habla soy germán es blanco. No conozco chilenos negros. No sé. Habrá negros, ¿sabes? Pero no conozco a ningún chileno de raza negra. ¡Uy! ¡No me juras! Ojalá. Si me ha quedado enganchado. Además había lava justo delante. Voy a intentar recogerlo. Pero no creo que haya muchas oportunidades. Y si me he quedado sin eso también. La hemos cagado muy fuerte. La habremos cagado muy fuerte. Pues eso. Que el argentino. ¿Sabes? Y se ve en mis vídeos. Si me ves. ¡Jere! Un saludo. ¡Pelotudo! Un saludo. Te fuiste. Te fuiste y no me viste y no viniste. Éramos buenos amigos, la verdad. Me ha pasado bien con él. Pero hace demasiados años. Ya tenía... Dos de cuarto de primaria. Seis años. ¿Seis? ¿Seis? ¿Puede ser? ¿Seis? No sé. ¿Puede ser? No. Voy a dejar lentito porque ya la he cagado una vez. Qué lentito, Nikke. Puta madre que me parié. A ver. Vale. El pico y los palos están aquí. Y las antorchas también. Que era lo que me hacía falta. Ahí arriba está. Creo que lo tengo todos los objetos aquí. Y un nivel de experiencia. Tenía nivel 1, creo, de experiencia. Luego lo miraré cuando... Cuando lo renderice y tal, lo miraré. Pues eso. No hemos perdido nada prácticamente. Vamos a arreglarnos el inventario. Y vamos a buscar hierro. Vale. Un par de tartas. No sé si las tendría. No lo sé. Me falta un cubo de agua. Ah, no. Pero él no se fue y no me vio. O sea que se fue. Te fuiste y me viste. ¿No? Me encanta esa cantante. ¿Cuántos habrá? Ahí hay tierra. Me va a costar más romper la tierra con el pico. Con lo cual voy a hacerlo así. Vale. Ya tenemos un par de bloques de hierro. No sé por aquí. Como sé por dónde es mi casa. Pues no me da miedo. Pues ahora me da lo que viene siendo un poco de pánico. No miedo ya sin más. No, no. Pánico. Hay que coger hierro. Es importante. Otros tenemos. 10 bloques. Madre mía. Madre mía. ¿Puedo venderle hierro? Yo qué sé. ¿Alguna fábrica de hierro? No sé. No sé fábricas de hierro, tío. Vamos a poner en internet ahora. Espera. Me apetece verlo. Empresas vendedoras de hierro. Yo soy así con el internet. Como puedo encontrar información de todo. Fundición de hierro. Fundición. Empresa de hierro. Empresa de hierro colado en España. Vamos a ver. Sabadell. Sabadell. Ah, no. Sabadell es la población en plan Barcelona. Vale. Creaciones SL. Creaciones SL. Cuando me llamas. Cuando te apetezca. Me pegas un toque. Somos nosotros. Nos conocemos de toda la vida. Y se me ha olvidado el nombre, tío. Lo voy a ver. Mirad. Creaciones Sabadell. ¿Era algo así? Espera. Lo voy a dejar abierto. Porque se me ha olvidado el nombre. Y lo dejo abierto. Ya pasa. Mi wifi es un poco lento. Lo que viene siendo un poco. Por eso relajaos. Eso. Creaciones SL. Mira. Cuando quieras. Me pegas un toque. Sin ningún compromiso. Somos nosotros de toda la vida. Yo. Te doy un par de ideas guapas. Que las entiendas. Sencillitas. Las aplicas ahí en tu empresa. Y te va a ir de puta madre. En serio. Creaciones SL. No sé. Igual les estoy haciendo publicidad. Yo no debería hacer esto. Algo así. Cuando quieras. Un toque. En serio. Te lo digo totalmente en serio. Un toque. Te doy un par de ideas clave. Que las entiendas. Así. Facilito. Pim pan. Nos hacemos. Nos hacemos millonarios. Vale. Si me ha vuelto a enganchar el teclado. Me tengo que cambiar el teclado de otra vez. No me das por culo. No. 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 Hablamos, bien, a ver si tengo comida, ha sido, he visto ahí, me voy a cambiar de teclado ya, tengo otro pero va peor todavía, sabes, no es tan, pues es que te doy un par de ideas clave, eso me pasa por andar haciendo el tondo, sabes, estoy grabando Minecraft, que no estoy haciendo ninguna tontería, lo de poner bloques cuesta, eh, teniendo en pico entre manos, y entre las piernas, pues eso, en verdad me gusta hacer estas cosas, en plan, super sencillas de Minecraft, que todo el mundo las hace, en plan super básico, o sea, sea quien sea sabe recoger hierro en Minecraft, a mi no me des por culo, todo el mundo lo sabe, con lo cual, si todo el mundo lo sabe, es algo sencillo, supongo, no, no lo sé, mi abuela, sabe recoger hierro en Minecraft, yo le digo ahí, abuela, es que me grabo un gameplay con mi abuela, bueno, no, que está ya muy pochita, está ya muy vieja, para entender estos, estos trotes de la cuenta, chincheto se graba con su hija, yo me puedo grabar con mi abuela, te imaginas grabo el juego a Minecraft con mi abuela, y pasa esto, con miedo de reproducciones, fijo, también mola, porque estoy aquí picando cosas, y os estoy contando mi vida, en plan, pues eso, mira, mi, tengo dos abuelas, abuelos no tengo, bueno, si tengo uno, pero no me hablo con él, no es que no me hable, es que tampoco se habla mi abuela desde hace muchos años, y yo dejaba de hablar con él, pues eso, tenía dos abuelos, pero están muertos, como si estuvieran muertos, como si no tuviera abuelos, tengo dos abuelas, y son la polla, las dos, todas me tratan genial, porque soy el nene, soy el nene de la familia, sabes, soy el nene, yo soy el nene de la familia, aunque no lo creáis, soy el más pequeño de algo, aunque no os lo creáis, voy a coger aquí, es que también, no sé, el más pequeño es mi hermano pequeño, pero yo como tal, o mi hermano es negro, yo qué sé, por decir algo, o sea, no sé, tampoco será por eso, supongo, será por otra cosa, que mi abuela, mi abuela debe ver así, voy a decir así, mi abuela a Brasil, es como muy, muy racista, mi abuela sí son muy racistas, aunque no lo parezcan, porque hay muchos brasileños negros, muchísimos demás, pues son muy racistas, super raro, y hay un niño, esto se lo tengo que agradecer, me ha dicho que le comenten en algún vídeo, y no lo he hecho, Juan Gamer, puede ser, no sé, se me ha vuelto enganchado el teclado, Juan Gamer es tu culpa, se ven mis vídeos de Minecraft, y se los comenta a todos, y parece que le gusta como grabo Minecraft, es que se me engancha, no se me engancha el propio que estoy pulsando, lo cual es más que me te lo que lo diga, para hacer estas cosas, os juro que se me para el corazón que me ha puesto, con un teclado malo, cuando hago eso con un teclado malo se me pone el corazón a latir, super fuerte, como cuando me dan por culo, yo que se, porque soy tan gilipollas, no se, ah, de pequeño me caí, me caí, mi tío se pensaba que estaba muerto, me caí de frente al suelo, sabes, estaba andando en patín, me caí de frente al suelo, tendría 6 años, a lo mejor algo así, y, me abría las cejas solo, vale, no pasó nada, pero que me caí al suelo, me desmayé algo y no me levanté, yo creo, yo, creo recordar, que algo sí que hice en ese momento, en plan, sí que podía pensar y eso, pero no, no me podía mover, no, no quería, no sé, igual me dieron alguna parte del cerebro mala, no es que hice, y no, no me movía del suelo, y se pegó un susto tremendo, pensaba que estaba muerto, y luego fue a urgencias, me puso cola, que son como puntos, sabes, no sé, me puso cola en la ceja, que fue lo que yo entendí, que no quería ponerme puntos, porque era muy pequeña la zona, y me puso cola, yo no entiendo de esto, voy a volver a casa, que para una primera tanda, tengo, sí, voy a hacerme una primera tanda con esto, voy a seguir esto, perfecto, para una primera tanda tengo, luego tengo que conseguir más, pero para un principio sí que quería, y he puesto a 4000, este gameplay, para el, yo qué sé, estamos a jueves, estoy grabando esto jueves 12 de enero de 2017, martes, por ejemplo, a lo mejor lo tenéis, no lo sé, tarda muchísimo en subir vídeos en mi internet, este no era, pero bueno, como están al lado, tampoco pasa mucho, ah, ese lo habré usado en algún otro momento para subir, porque creo que son diferentes, quiero decir, los que yo pongo en los naturales son diferentes, no lo sé, no me hagáis caso, al final, en media hora no me he veido ni el vaso del pantalón, me he puesto ahí a hacer el molde, no me he veido ni el vaso del pantalón, 40 mensajes, tío, qué hice, ya sé, me da igual, hay 40 mensajes de una persona en mi móvil, sabes que cuando grabo en Minecraft, Minecraft, cuando grabo en Almirante, digo en general, matadme por este tipo, pongo el, intento que se pongan en notificaciones en móvil sin ruido, sabes, pero normalmente se me olvida, por eso a veces escucha, o dejo el whatsapp abierto en el ordenador, y cosas por el estilo, esto a veces me protege en la entrada, porque a veces aparecen zombies, voy a poner aquí, estoy haciendo la carne porque no me sirve para nada más, y es mejor tenerla hecha, pues eso, que para una primera tanda, con eso se pone que nos da, voy a guardar los materiales que he utilizado, pues mirarte maníacos, que hemos usado bastante, voy a guardar el hierro, el hierro, el carbón, la carne podrida la guardo aquí, porque puedo, quiero ser una mujer negra independiente, y lesbiana, tengo todo, tengo todo, es como si fuera, ciego, sordo, mudo, sin brazos y sin piernas, joder, eso creo que lo dijeron en un capitulo de padre o familia, y me morí, me morí en ese capitulo, estaba muerto de risa, fue super bestia, estaba sin brazos, sin piernas, no podía ver, estaba ahí en la cama, ah, eso es que es muy bestia, fue muy hardcore, escuchen ahí los skeletons, nos hace más rápido, vamos a hacer eso, bueno pues, y como ya toca terminar también, porque ya ha pasado la media hora, supongo, no sé, más o menos, eh, bueno chicos, una persiana, todavía mi, con la intro voy bien, pero con la otra no, eh, porque ahora sois persianas, no sois personas, sois persianas, no sé que me contó eso, pero siempre he usado persiana de pequeño, y, pues bueno, persianas, vamos a ir dejándolo por hoy, vale, espero que os haya gustado, como chicos siempre, suscribíos si no estáis, dale un me gusta si os haya gustado, un no me gusta si no os haya gustado, y nos vemos, en mi siguiente vídeo. ¡Gracias!